Estamos organizando una peña folclórica para este viernes 8 en el Club Sport a las 20 horas, 21 horas perdón, a las 21 horas. A las 20 van a ir todos ustedes a trabajar. Sí, exacto. La entrada es una entrada acomodada, 30 pesos. Y bueno, quisiéramos nombrar la gente quienes van a ir a actuar. Bueno, tenemos a Evangelina Spinozzi, una docente de nuestra escuela. Jeremia Araya, Chamarrita y su conjunto. También vamos a tener el ballet de Niki Navarro. Y los cuatro rumos, que es otro conjunto. Y Leonela. Y Leonela Huife. Bueno, con una gran cantina en la cual habrá choripán, hamburguesas y empanadas y cosas dulces. Cosas dulces. Dulce no puede faltar. Así es. Para la madrugada. Así es. Podría haber, habría que ser un poco de pizza para las 5 de la mañana, más o menos, o 6. Bueno, así que es este viernes, 8, Blue Sport, desde las 21 horas, con los artistas que anunciaron. Sí, y el viernes también vamos a estar en la escuela 6, afuera, vamos a estar vendiendo entradas también. Ah, perfecto. Van a ver un grupo de mamás que vamos a vender entradas. Y en el club vamos a estar temprano por si alguien quiere ir a comprar también. O sea, si quieren comprar ya, o bueno, el viernes, miércoles, jueves, viernes. Claro, entre jueves y viernes, que si hay clase, se va a vender en el colegio. Perfecto, como si hay clase. ¿Hasta ahora sí? Hasta ahora sí. Bueno, esperemos que sí. Bueno. Y también va a haber lugar para las personas que quieran bailar. Sí, sí, sí. Ah, porque van a dejar una pista para... Como en todas las peñas. Porque son muchos los amantes que al baile. Baila porque... Todo esto, la recaudación, va a servir para poder pintar la escuela de la escuela. Sí, venimos trabajando desde el año pasado en el festejo de los 130 años de la escuela, que en realidad los cumpleaños del año pasado. Y comenzamos con la pintura de todos los salones. Y bueno, este año queremos continuar pintando la dirección, la secretaría, y vamos a ver si podemos pintar la fachada. Así que bueno, todo lo que se recaude va para la pintura de la escuela. Que no es poca cosa pintar semejante. Exacto. Fantástico. Unos cuantos litros de pintura. Bueno, esperemos que sea todo un éxito.